Muy mal derechos humanos, la verdad es que les platico el caso para que ustedes lo tengan en perspectiva una mujer embarazada con preeclampsia con un embarazo de 25 semanas el tratamiento es interrumpir el embarazo para evitar que la mamá muera la viabilidad del niño muy difícil, imposible a las 25 semanas, todos sus órganos están inmaduros viendo que el niño al hacer la cesárea está vivo pues buscan trasladarlo a donde atenderlo la verdad es que no somos dioses los médicos y yo creo que se está perdiendo la objetividad ¿Estas cinco recomendaciones se van a acatar? Ah, siempre, eso desde luego porque tenemos que mejorar constantemente pero luego yo creo que lo que se ha publicado desinforma a la población